Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó y se ejercitó e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente y la gente se curó y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó y se ejercitó e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo. Te escuchó más profundamente, alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Gracias por ver el video.